Hoy es el Día Internacional de la Mujer y como cada año en nuestro país no hay nada que celebrar y muchas tareas pendientes por realizar. Las estadísticas de violencia contra la mujer han ido en aumento, en el entorno privado como en entorno público y también en el institucional. En México siete de cada diez mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia. Desafortunadamente diez mujeres son asesinadas al día en nuestro país en un clima de total impunidad. Falta una respuesta institucional integral, coordinación entre la federación y los estados a favor de las causas de las mujeres. Seguimos sin dar un giro radical hacia una educación igualitaria. Ninguna niña tiene que abandonar la educación básica y debe de haber acciones afirmativas en el acceso de las mujeres a una educación universitaria. La violencia de género en el país va más allá de las mujeres que vivimos en México. También la cera a las mujeres migrantes provenientes de diversos países del continente esencialmente de Centroamérica que se encuentran en tránsito dentro del territorio mexicano. El fenómeno migratorio tiene como denominador común el destierro de las personas de su país de origen por la desigualdad y también por la falta de oportunidades, lo que las condena a un largo éxodo. México es el segundo país a nivel mundial con el mayor número de mujeres migrantes. De acuerdo con los datos de la ONU, las mujeres migrantes constituyen aproximadamente el 20% de la población en tránsito irregular por México, es decir, cerca de 30 mil mujeres anualmente. Amnistía Internacional señala que 46% de las mujeres migrantes han sido víctimas de algún tipo de violencia física o psicológica por parte de las autoridades, de sus familiares o de desconocidos, de las cuales 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia sexual durante su trayecto migratorio. La mayoría de estos casos quedan impunes debido a que sólo se denuncia uno de cada 10 agresiones por desconfianza en las autoridades, desconocimiento del sistema jurídico, del idioma y del temor a ser repatriadas. Las mujeres migrantes se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, tanto por su condición de mujeres como por su calidad de migrantes en tránsito. Esta reforma tiene por objeto fundamental instrumentar la garantía del principio de igualdad reconocido en nuestra constitución, pero también dar plena vigencia a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Facilitar la migración y la movilidad segura de las personas. La iniciativa que proponemos es una respuesta para que desde esa entrada en nuestro país hasta la llegada al país de destino se ejecuten acciones con perspectiva de género por parte de las autoridades migratorias, ministeriales, policiales. Proponemos hacer visibles precisamente a las niñas y las mujeres migrantes que transiten en nuestro territorio nacional para contribuir a hacer realidad sus sueños de una vida mejor. Reconozco el gran apoyo de todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, así como de su presidenta, la diputada Wendy Briseño, a la compañera que nos hizo favor de presentar este dictamen, Marta Decker, por velar para que la perspectiva paritaria se convierta en una realidad en nuestro país. Agradezco también la sensibilidad de mi grupo parlamentario para priorizar el tema de género en nuestra agenda legislativa. Hacemos el compromiso en esta tribuna para que hasta el último momento propondremos políticas públicas para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Compañeras y compañeros diputados, en este Día Internacional de la Mujer y como legislatura de la paridad de género, velar por qué esta ley se haga realidad es la manera en que las legisladoras en esta sesión nos hacemos presentes en las manifestaciones por la conmemoración de este día. Cada que se maltrate o vulnere la dignidad humana de una mujer migrante en el país, se ofende la dignidad de todas nosotras. Es cuanto. Muchas gracias.